¡Eh! Bienvenido o bienvenida a Satisfactory. Vamos a grabar un capítulo que tenía pendiente, una cosa que me pidieron en los comentarios y es el cómo hacer energía nuclear gastando todo el residuo nuclear. Voy a explicar todo con detalle. Lo primero de todo que necesitamos sería esto de aquí, gas nitrógeno. Gas nitrógeno. He puesto aquí un pozo presurizador y he pillado todas las salidas que hay aquí para unirlas en una tubería central, que es esta de aquí. Aquí me sobra gas. Seguramente voy a traer mucho más gas del que necesito. He traído la electricidad desde allí, desde la zona nuclear que está por allí. Y esto es lo primero que necesitamos, gas nitrógeno, ¿vale? Que está aquí dentro, gas nitrógeno. Vamos para allá y ahora sigo explicando desde allí. Voy a enseñar las máquinas, voy a enseñar todo lo que necesitamos y vamos a ir haciendo la producción de todo hasta conseguir eso, gastar residuo nuclear y generar nueva energía nuclear con ese residuo. Bueno, pues aquí tenemos ya la tubería del gas nitrógeno. El último tramo he tenido que hacerlo de nivel 1, luego lo actualizaré, que me ha faltado plástico. Ahí tenemos ya el gas nitrógeno. Vamos a ver qué más necesitamos. Lo tengo ya aquí todo preparado. Lo primero sería una máquina mezcladora, donde va a entrar ese gas nitrógeno. También tiene que entrar, bueno, lo que hay que hacer es ácido nítrico. O sea que ese gas nitrógeno que traigo lo tengo que mezclar con agua. Y también lo tengo que mezclar con láminas de hierro. Entonces por aquí cerca creo que voy a buscar una mina de hierro. Voy a hacer una fábrica sencillita de láminas de hierro. Porque no necesito muchas, ¿no? Y podría traer las de la base, pero creo que es más engorro hacer un dron. ¿Ves? Por aquí tengo dos minas. Tengo tres minas. Una ya a 400 metros, otra a 500 metros. Así que de ahí voy a sacar el hierro. Eso lo haré después. Vamos a ver entonces, porque claro, para hacer el ácido nítrico probablemente vamos a necesitar también una mezcladora, ¿no? Vamos a verlo, cómo se hace ácido nítrico. Efectivamente, necesitamos primero otra mezcladora delante de esta. Ahora veré, luego veré dónde coloco las máquinas y todo eso. Pero voy a ver primero las cosas que tengo que construir y el orden, ¿no? Aquí haría el ácido nítrico con ese gas nitrógeno que traigo, que me va a sobrar. Traigo mucho. El agua la sacaré de aquí abajo. De aquí mismo incluso. De ahí de esa bomba creo que puedo sacarla. Y las láminas de hierro, que son poquitas también. De aquí sale el ácido nítrico que entrará en esta segunda mezcladora. Aquí tenemos ya entonces lo primero, ácido nítrico. Luego, el ácido sulfúrico lo voy a sacar de aquí, porque ya lo estoy generando aquí. Aquí me podría sacar mucho más. Estoy sacando solo 60, que es lo que necesito. Y aquí necesitaría 25 más. Es muy fácil de sacar, ¿vale? Ya tendría el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. El uranio lo tengo allí en la mina. Y el residuo de uranio lo tengo ahí en los contenedores que he puesto ahí. Así que ya tengo todo. Los cuatro componentes que van aquí. Estos cuatro componentes me van a generar 20 de uranio visible y 40 de agua. Estos 40 de agua los podría reciclar una parte de este agua. 40 la podría reciclar y meterla aquí. Y me sobrarían hasta 10 metros de agua, ¿no? Y luego, este uranio no visible entraría aquí en el acelerador de partículas. Uranio no visible con los residuos de uranio que vienen de allí. A ver una cosa. Residuos de uranio. Ah, y aquí también entran residuos de uranio. Pues aquí estoy gastando 25 residuos de uranio. Y aquí gastaría otros 25 residuos de uranio. O sea, serían 50 residuos de uranio. Bueno, pues voy a seguir yo haciendo todo esto. Voy a empezar primero a preparar esta máquina. El gas nitrógeno. El agua que la voy a sacar de ahí abajo. Y voy a crear por aquí una mina de hierro que me traiga la mina de hierro. Y ya tendría el ácido nítrico. Así que voy a ello. Voy a hacer el ácido nítrico lo primero. Y ahora voy enseñando los avances. Bueno, el tema de plancha de hierro ya lo tengo. Esto lo voy a hacer lo más sencillo posible. Lo que he hecho es poner aquí un taladro de nivel 2. Me da 75 unidades de mineral por minuto. Que van aquí. Esto lo he overclockeado a tope. Porque solamente voy a poner una máquina. Entonces como solo puede consumir 75 unidades. Pues eso es lo que he overclockeado ahí en la mina. En el taladro. Y ahora estas 75 lingotes. Pues también he hecho aquí lo mismo. He ajustado aquí el consumo de estos 75 lingotes. Y de aquí sacamos 50 planchas de hierro por minuto. Yo creo que es más que suficiente para las necesidades que tenemos allí. Voy a poner aquí un nivel más. Voy a poner aquí un contenedor que me sirva de buffer. Que yo creo que es totalmente innecesario. Pero bueno, yo creo que nunca está de más. Aunque no haría falta. Y ya está. Ya tenemos aquí eso. Voy a seguir haciendo todo lo demás. Y ahora me llevaré estas láminas para allá. Y seguimos ahora. Ahora enseño desde ahí los avances. Bueno, pues ahí tengo ya las láminas de hierro. Vienen por aquí. Ahí están. Listas para entrar aquí. Entonces ya tengo aquí todo. Ya tengo la plancha de hierro. Ya tengo el agua. Y ya tengo el gas nitrógeno. A esto ya se le podría dar energía. Y empezaría a crear ácido nítrico. Y voy a sacar 30 de ácido nítrico. Y en realidad aquí creo que solo necesito 15. O sea que podría sacar como para dos máquinas de estas. Pero bueno, de momento voy a hacerlo con una. Vamos a poner esta tubeía derecha. Esto es lo que tenemos que hacer aquí. Ah, bueno, por cierto. Lo estoy haciendo con la receta alternativa. Porque la receta normal me pedía sílice. Y sílice no tengo aquí. Es una complicación extra. Entonces voy a usar la receta alternativa. Ya tengo el ácido nítrico. Ahora hay que buscar el ácido sulfúrico. Ah, pero... El ácido sulfúrico sale por aquí. Pues me va a interesar entonces... Esta tubería de aquí... Me va a interesar mover esta máquina... Para que la tubería esa quede libre la última del final. Entonces sería... A ver... Esta construcción... No la voy a hacer perfecta. Porque quiero hacerlo más o menos rápido todo. Y no... No ocupar un montón de horas con esto. No voy a preocuparme de hacer los ángulos rectos como hago habitualmente. A ver... Ácido nítrico... No, uranio no visible con receta alternativa. Y ahora pues solo quedaría meter por aquí... El uranio y el residuo de uranio. Las dos cosas que las voy a traer de allí. Bueno, pues venga. Voy a crear esos excesos. Bueno, el combustible... El residuo no hay que crear exceso ni nada. Es simplemente lo que sale. Voy a crear el exceso de uranio. Voy a crear también el exceso de ácido sulfúrico. Y ahora sigo, ¿vale? Ahora cuando lo tenga todo eso... Seguimos y explico desde aquí. Voy a ponerle ya electricidad. A ver si funciona. No sé si tengo un palo más cerca. Pero bueno, vamos a sacarlo de ahí. Vamos a alimentar aquí. Vamos a alimentar aquí también. Y la última... Lo que voy a hacer es acercar un palo más para allá. Para el acelerador de partículas. Me voy a subir aquí. A ver si vemos desde aquí arriba un poquito mejor todo. Vale. Vamos a dar un repasito general. La primera mezcladora que necesitamos aquí nos va a generar el ácido nítrico. Esta mezcladora pilla gas nitrógeno de esa tubería. Que lo traigo de allí donde hemos visto al principio del capítulo. Traigo 30 metros de agua por minuto de ese extractor. Lo he sacado de aquí mismo, de esta tubería que sube. Pues he sacado un duplicador para meter aquí más agua. Bueno, me falta una cosita por hacer. Y las planchas de hierro que solo son 10 por minuto. Estoy sacando muchas más. Y vienen por ahí. Me falta una cosita que hacer, ¿vale? Entonces, esto genera ácido nítrico que viene por ahí. Entra aquí el ácido nítrico. Junto con ácido sulfúrico. Que lo saco también de esta otra máquina. Que ya lo estábamos haciendo. Y las otras dos cosas que son uranio y residuos de uranio. Viene por estas dos líneas. Las he sacado. Una en altura. La que viene en altura. Siempre la suelo sacar de más lejos, ¿no? O sea, la primera la saco por el suelo. Y la segunda la saco por arriba. Y así pueden venir las dos por el mismo sitio. Esto viene exactamente por el mismo sitio. No están exactamente derechas las líneas. No tienen exactamente ángulos de 90 grados. Pero bueno, es que si no me iba a pegar varios días haciendo esto. Y no quería. Y luego otras cosas. Me han faltado materiales para hacer las líneas. Y están un poco mezcladas. Estas de nivel 2. Ese trocito es de nivel 5. Porque ya he hecho con los materiales que tenía aquí. Y no quiero hacer 20 viajes. Bueno, que me pierdo. Aquí eso ya he dicho todo, ¿no? Y aquí lo que genera es uranio no visible. Y lo que me falta es evacuar este agua. Evacuar este agua es muy importante. Muy importante. Para que no pare la producción. Entonces voy a mirar por dónde la vamos a evacuar. Eso es ácido. Tendríamos que evacuar por aquí arriba. Tendríamos que... Un poco justito. Vamos a comprobar. Vale, en principio parece que no toca. Vale, perfecto. Pues lo vamos a llevar a esta altura. Por aquí detrás. Por ahí. Toca en alguna parte de la tubería. Porque se ha puesto... No, yo creo que es en el soporte donde toca. Por eso se pone amarilla. Lo mismo, ¿vale? No está todo en ángulo recto. Pero bueno, me da un poquito igual. Y eso es agua que vamos a evacuar. Ese agua que se evacúa va a entrar aquí en esta tubería. Y va a entrar desde arriba. Lo que no sé si lo tendré que poner... Si sería conveniente. No creo que sea necesario. Pero podría ser conveniente poner allí una bomba. Aunque no lo creo necesario. Vamos a hacer aquí... Esta sí va a llevar ángulo recto porque lo he medido. Vale. Y ahora... Podría entrar ahí. Lo que pasa es que va a tocar con el ascensor. Así que vamos a hacerle aquí... Otro... Otra unión. Vamos a sacar la tubería por aquí. Se superpone por eso. Porque toca... Toca con el... Con el soporte. Vale. Y esta agua se va a evacuar. Tendríamos que poner aquí una válvula. Tendríamos que poner aquí una válvula de la cantidad de agua que va a entrar desde ese extractor. Para que este agua siempre se evacue. Vale. Luego miraré los números y pondré esa válvula. Aunque en principio para empezar creo que no es necesario. Pues eso. Voy a hacer aquí... No sé si dos centrales más o algo así. Y en una de ellas voy a meter ese combustible que ya es lo último que vamos a hacer en este capítulo. Comprobar que ese combustible sirve para alimentar la central nuclear. Porque si no tenemos un problema. Si no, no sé qué voy a hacer. Esta central la voy a poner justo aquí en este lado. Y la pondré al revés. Pero necesito láminas de aluminio revestido. Láminas de aluminio revestido. Eso es aluminio del... Bueno, ¿no? De nivel 5. Láminas de nivel 5. Bueno, pues vamos a seguir desde aquí. Explicando. Ya tenemos los gránulos de plutonio. Los estoy metiendo aquí en un almacén temporal. Este almacén lo quiero eliminar. Entonces vamos a seguir desde aquí. ¿Vale? Porque yo pensaba que con los gránulos de plutonio ya estaba todo hecho. Y va a ser que no. Va a ser que no. Eso no sirve como combustible. Hay que meterlo en una máquina. He puesto dos. Una máquina ensambladora. Donde vamos a convertir estos gránulos de plutonio en células de plutonio encasuladas. Mezclándolo con hormigón. No os fijéis en los números porque esto lo tengo overclockado. Para gastar este almacén y eliminarlo de ahí. Luego al final del vídeo os explicaré un poquito desde aquí. El resumen de los números como quedan. Entonces gránulos de plutonio mezclado con hormigón. Conseguimos células de plutonio encasuladas. Y esto ya así. Bueno. Ya todavía no. Las células estas van a entrar en una unión. Y entran en una. En otra máquina. Que es un productor. Células de plutonio encasuladas. Entran aquí. Junto con vigas de acero. Y barras de electrocontrol. Y disipadores de calor. De calor. Perdón. Y esto ya hace barras de combustible de plutonio. Y esto ya así. Por fin. Es lo que entra en la. En las centrales nucleares. ¿Vale? Pueden meter indistintamente células. Cápsulas de. De plutonio. A ver como se llamaba. Barras de plutonio. O barras de las otras. Que no recuerdo ahora mismo. Como se llaman. Vamos a verlo aquí. Barras de uranio. ¿Vale? En las centrales. Pueden meter barras de uranio. O barras de plutonio. Aquí lo que voy a hacer. Es lo siguiente. Las barras de uranio. Llegan por ahí. Se reparten en estas tres centrales. Y aquí lo que tengo pensado es. Rodear con esta cinta. Y que entren en las tres centrales de aquí. Junto con. Las barras de. De plutonio. ¿Vale? Aquí. En estas tres centrales. Delante de ese divisor. Voy a poner una unión. Para juntar. Esas barras de. De uranio. Con estas barras de plutonio. Que estoy sacando aquí. Y ahora entrarán indistintamente. En las centrales. Yo creo que eso funciona. No pasa nada. Porque a una central le entre. Una barra de plutonio. Y luego una barra de uranio. Y luego una de plutonio. O dos o tres de plutonio. Y luego otra de uranio. Entonces. De esa manera. Lo que voy a hacer. Es mezclar los dos combustibles. Y usarlos indistintamente. Esto sale por aquí. El resultado del producto. Que sería el combustible. Sale por aquí. Y entraría ahí. En ese. En ese divisor. Pero antes de meterlo en ese divisor. Voy a hacer aquí al lado. O aquí mismo. Aquí mismo a lo mejor lo puedo hacer. Aquí. Una unión. Y meteré también. En el combustible que viene por allí. Bueno. Para traer las vigas de acero. Bueno. Las barras de control electromagnética. Ya las tenía aquí. Tenía allí un almacén. Una estación de drones. Creo que es aquella. Que me está trayendo las barras de control. Entonces lo único que he tenido que hacer es duplicar y traer para acá unas cuantas. A ver que me está dando bastante la radiación ahí. Porque justo estarán pasando. Habrá por aquí mucho combustible radiactivo. Bueno. Y para traer los otros dos materiales que son. Las vigas de acero. Y los disipadores de calor. Pues he hecho allí. En cada sitio. Una estación de drones. Para traerlo hasta aquí. ¿Vale? Esas estaciones de drones que he hecho allí en el origen. Tienen que estar alimentadas de batería. Eso ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Entonces no. No voy a repetir todo eso. Porque si no se haría larguísimo esto. Se haría interminable. Así que bueno. Esto sería todo. Lo que voy a hacer ahora es. Terminar ese camino que falta de. La línea que alimenta. A las centrales con combustible. También me falta hacer la salida de estas tres centrales. Del residuo radiactivo. Y llevarlo allí al almacén. Que está allí. Y haré eso. Y al final veremos cómo queda. Y haré un pequeño resumen de los materiales que se usan. A partir de. A partir de aquí de este productor. Bueno. Pues ahora sí. Ya lo tenemos. Voy a hacer un pequeño resumen final. Estoy encima de la primera central. Que recibe barras de combustible de uranio. Estas tres primeras reciben solo barras de combustible de uranio. Y las tres últimas reciben lo mismo. También las sobrantes. Las barras de combustible de uranio sobrantes de estas tres. Y también las barras de plutonio. Las seis centrales sacan el residuo nuclear. Y se va a un almacén que hay allí. No se ve ahora mismo. Y bueno. Esta es la parte antigua. Que ya la vimos en el capítulo anterior. ¿Vale? Ahí es donde hacemos. Las células esas de uranio. Y aquí hacemos ya el combustible de uranio. Que es el que entra. A las centrales nucleares. Vamos a ver estas tres primeras centrales. Luego me gustaría verlo también. En paracaídas se va a ver mucho mejor. Desde arriba. Estas tres ya tienen combustible de sobra. Luego aquí he hecho lo que comentaba. Que es. Traemos por aquí el combustible. Por esta cinta. Se une aquí. Con el otro combustible de plutonio. El que viene por aquí es uranio. Y el que viene por ahí es plutonio. Pero me da igual. ¿Vale? Se une aquí. Y entra en el primer divisor. Eso es una unión. Entra en el divisor. Y se va para esta central. El siguiente va para adelante. Iba para esta central. Y los siguientes irían para adelante. Para la última central. ¿Veis? Indistintamente pasan un combustible y el otro. Ahí hay un combustible de un tipo. Y ahí hay combustible de otro tipo. Pero yo creo. Bueno. Voy a ir comiendo. Que si no. La liamos. Casi me muero ahí hablando. A ver. Que he hecho. Vale. Que no me ha pillado. No me ha pillado la electricidad. Barra de combustible de plutonio. Cuando se consuma. Pues entrará otra de plutonio. O una de uranio. Lo que va a pasar aquí. Es que yo creo. Que si entran una y una. Distintas cada una de la anterior. Pues no se acumulan aquí. Sino que se acumulan en el ascensor. Como hay una de cada tipo. Y seguramente no se pueden mezclar aquí dentro. Se quedan ahí en el ascensor. Pero bueno. Lo importante es que esta central. Esta última central. Siempre va a tener combustible. Siempre va a estar funcionando. Las cinco anteriores. Por supuesto. Van a tener ya. Bueno. Una cosa. Como aquí han entrado barras de uranio. O creo que las metí yo a mano. ¿No? Porque me quedé con ellas. Con algunas sobrantes. Aquí entrará plutonio. Y solo plutonio. Las de uranio seguirán para adelante. O se quedarán aquí en el ascensor. Vamos a verlo. Sí. Ya tenemos una ahí en el ascensor. Pero bueno. No importa. Esto hay que observarlo en el medio plazo. Largo plazo. Y ver que funciona todo. Y punto. ¿Vale? No creo que haya mayor problema. Está bueno. Aquí lo que quiero hacer. Es mover este contenedor un poco hacia atrás. ¿No? Vamos a hacer una cosa. Vamos a. Voy a hacer lo que tengo en la cabeza. Voy a ponerme. El traje para no morir. Esto lo quiero desplazar hacia atrás. ¿No? Lo que pasa. Que no lo puedo eliminar. Porque está lleno de. Todavía tiene muchas células de. Gránulos de plutonio. ¿No? Y eso es radiactivo. Entonces no lo quiero eliminar. Y quedármelo en el inventario. Y esto pues. No ha quedado bien. Porque está demasiado cerca. Entonces. La idea que se me ocurra aquí es. Pillar el almacén. Hacerlo por aquí atrás. Esperar a que se llene. Incluso eliminar. A ver. Yo creo que ahí sería. ¿No? Sí. Lo que pasa. Que. Esto va a haber que eliminarlo. Esto lo que voy a hacer es. Vale. Ya he eliminado esa cinta. Vamos a dejar que se llene. Este almacén. Que se llene. Una. Bueno. Que vaya acumulando ahí. Los gránulos de plutonio. Vamos a esperar que se vacíe este. Mejor dicho. Esto es lo que hay que esperar. Que se vacíe este. Este almacén. Que está alimentando. A las dos ensambladoras. Y una vez que se vacíe. Pues lo eliminaré. Y alimentaré desde ahí. ¿No? Las dos ensambladoras. Para poder hacer esto más. Mejor. O sea. Que no. Que no estén las cintas unas encima de otras. Y todo eso. Bueno. A pesar de todo. A pesar de que no. He hecho todo perfecto. Al final. Me parece a mí que ha quedado bastante bien. Bueno. Son residuos de plutonio. Pues vamos a ver. Si no se me atranca. Esto de aquí. Residuos de uranio. Bueno. Pues tenemos un problema. ¿Vale? Tenemos un problema. Tenemos un problema. No había caído en eso. De todas formas. Tenemos que dividir de alguna manera. Esos residuos de plutonio. Habría que buscar la forma. Pero vamos a ver. Ahora me surge una pregunta. Aquí entran residuos de uranio. Yo puedo hacer. Me voy a poner el traje antes de morir. Yo puedo hacer. Esto mismo. Uranio no visible. Con residuos de. Con residuos de plutonio. Vamos a verlo. Uranio fértil. Tendría que hacer. Plutonio fértil. ¿No? No sé. Pues no lo sé. Pero bueno. Eso ya va a quedar para más adelante. Porque. Llevo ya grabado. Bastante. Habría que. Habría que. Pensar. Lo dejaré para más adelante. No sé si llegaré a grabar un capítulo de eso. Pero. Aquí la idea sería. Sacar el residuo de plutonio. Que además va a estar mezclado. Vale. Vale. Pues entonces hay que. Hay que repensar un poquito. Algunos detalles. Algunos detalles. Porque. Las seis centrales se van a alimentar correctamente. No hay ningún problema. Por mezclar los combustibles. Pero si veo que hay un problema. Por mezclar los residuos. ¿No? Me he dado cuenta ya al final viendo esto. Bueno. Vamos a repasar toda la instalación desde arriba. Desde el paracaídas. Simplemente verla. Desde arriba. Y terminamos ahí el capítulo. Si a alguien se le ocurre alguna solución. Fácil. Para dividir esos residuos de plutonio. Que me deje un comentario. Y veré si lo hago. ¿No? Porque. No me gusta. Después de haber montado todo ese tinglao. Que ahora quede sin funcionar a veces. Por culpa de eso. ¿No? O sea. Es que esta máquina. La máquina que procesa el residuo. El productor. Se va a parar. O sea. Está parado. Está parado el productor. Bueno. No no. El productor no. Una de las mezcladoras. No. Esa mezcladora. Está parada. Porque. No le está entrando el residuo. Que le tiene que entrar. Entonces. Una. La solución fácil. Q3. Sería. Sacar el residuo de plutonio. Pero claro. Entonces habría que repensar. Porque aquí. En estas tres centrales. Estoy mezclando el residuo de plutonio. La solución más fácil. Para no tocar mucho. Sería. En la línea de salida. De los residuos. Sobre todo. En la línea de salida. De estas tres centrales. Sacar un divisor inteligente. Y sacar el residuo de plutonio. Para otro lado. Y. De momento. Almacenarlo. ¿Vale? Sería lo más. Lo más rápido. Y. Para no. Para no gastar mucho tiempo. Y recursos. Pero luego habría que pensar. Que se hace con ese residuo de plutonio. Porque si al final. Estamos gastando el residuo de uranio. Pero estamos generando residuos de plutonio. Pues al final. Las gallinas que entran. Por las que salen. Entonces habría que. Habría que solucionar ese problema. Y ya lo veremos más adelante. Vamos a saltar hacia la base. Venimos aquí en paracaídas. Lo vemos desde arriba. A ver. Aquí estamos ya en paracaídas. No sé si nos va a dar tiempo. A ver. Mucho. Simplemente para que se viera un poquito. Desde arriba. Las seis centrales. La parte del uranio. Por aquí. La parte del plutonio. Y la parte del reciclaje de residuos. Así que. Nada. Vamos a ver. Vamos a ver. En un momentito. Cómo sería. Para sacar esos residuos. Con un divisor inteligente. Para desatascar la máquina. Que está. Que está creando nuevo combustible. ¿No? Simplemente desatascar. Y ya pensaré. Más adelante. Ya veré. Dejarme comentarios. Si queréis que lo haga. No sé cómo sería. Ya llegados a este punto. Bueno. Aquí es donde habría que sacarlos. ¿Vale? Porque. Bueno. Pues llegados a este punto. Tenemos un problema. Con los residuos de plutonio. No se pueden eliminar. En el triturador. Y. Y tampoco se pueden. Usar. Para hacer más combustible. O sea. No se puede hacer nada. Con el residuo de plutonio. Que es ese que viene ahí. Entonces. Voy a cambiar cosas. Voy a cambiar el sistema. Pero los residuos de plutonio. Que ya he generado. No tengo manera. De deshacerme de él. Entonces. Este sistema. Lo voy a dejar aquí. El residuo de plutonio. Va a pasar ahora. Por esas 30. Debería pasar por ahí. Ahí. Ahí ha pasado. Y pasa para la derecha. ¿Vale? El residuo de uranio. Pasa para adelante. Aunque también se filtra. Para la derecha. Porque no tenía. No. No. Se puede programar. Este divisor. Para que no pase. El residuo de uranio. También para la. Para la derecha. Aquí habría que poner. Solamente residuos de plutonio. Pero no existe. Ese filtro. ¿Vale? Entonces. He tenido que inventarme. Aquí un sistema. Para que el residuo de plutonio. Siga pasando para adelante. Después de pasar por este filtro. Por este sistema. De uniones. Divisor inteligente. Y aquí hay otra. Otro divisor. Lo que pasa. Para allí. Delante. Solamente. El residuo de uranio. ¿Vale? Aquí el residuo de plutonio. Quedará aquí almacenado. Pero lo que voy a hacer. Es otra cosa. ¿Vale? Esto ya no tiene vuelta atrás. Este residuo de plutonio. Ya no lo puedo. Eliminar. Pero lo que voy a hacer. Es dejar. De producir. Residuo de plutonio. ¿Cómo lo haría? Voy a perder algo de. De potencia. En las centrales nucleares. Pero. Es que quiero tener. Cero residuos nucleares. ¿No? Entonces la solución. Sería esta. La máquina. Produce barras de combustible. De plutonio. Lo que voy a hacer. Es directamente. Llevarlas a un triturador. Y triturarlas. ¿Vale? Esto va a dar. Una cantidad. De tickets bestial. Y entonces. Entraban por aquí. Ya no tienen que entrar. Al sistema. De alimentación. Aquí. Solamente. Lo que va a entrar. Son. Barras de combustible. De uranio. ¿Vale? Esto es como si entrase por ahí. Pero lo voy a dejar ya. Ya hecho. Para no deshacerlo. Y ahora. Pues lo que tendría que hacer es. Eliminar. Los ascensores. Y las barras de. De combustible. De plutonio. Que haya acumuladas. Debería. Debería. Eliminarlas. Del sistema. ¿No? Para que no se produzcan más. Barras de combustible. De plutonio. ¿Vale? Estas tres centrales. Funcionarán. Con barras de combustible. De uranio. Y entonces. Ya no se generará. Ese residuo de plutonio. Que no tengo manera. De destruir. ¿Vale? Destruiré. El combustible. De plutonio. Vamos a. Voy a hacerlo. Voy a eliminar. Estos ascensores. A eliminar. Todo el combustible. De plutonio. Que me queda. Y dejar. Aquí. Solamente. Combustible de uranio. ¿Vale? Como ese. Ya puedo hacer. De nuevo. El ascensor. Ahora miraré. Que no entren. De nuevo. Los ascensores. Otra vez. Combustible de. De plutonio. Ya no debería entrar. Porque se está triturando todo. ¿Vale? Entonces. Estas son las dos soluciones. Yo voy a dejar. Como alternativa. La. La solución. Que tenía. Previa. ¿Vale? Y lo único. Eso. Ahí en el divisor. Han quedado. Combustible. Que no. Que no. Procede. Así que. Habría que hacer esto. Bueno. Podemos dejar. Que entre aquí. Y luego. Eliminarlo. Pero no. Prefiero que entre. Ya. Combustible de uranio. Para cuanto antes. Dejar de producir. Ese residuo. Que no lo puedo eliminar. Y quitar el lío. De en medio. ¿No? Lo que pasa. Eso. Que todavía queda aquí. Acumulado. Un poquito. Y esto. La única forma. Que se me ocurre. Es deshacer. Es deshacer el ascensor. Y volverlo a hacer. Bueno. Ahora lo haré yo. Aquí yo creo que ya estaría bien filtrado. ¿No? ¿Vale? Y este combustible de plutonio. Pues lo voy a meter aquí. En la máquina que lo genera. Para que se vaya al triturador. Vamos a meterlo aquí. Para que vaya directo al triturador. Eh. Me ha dejado. Por ahí va a salir. Y vamos a ver. Los puntos que nos da al triturador. Y la otra solución alternativa. Pues sería. Eso. Dejar todo como estaba. Dejar que las centrales. Eh. Se alimenten con plutonio también. Eh. Y que ese residuo de plutonio. Acumularlo allí. ¿No? Pero es que entonces al final. No acumula residuo de uranio. Pero si de plutonio. ¿No? Entonces al final. El problema del residuo. Lo sigues teniendo. Así que a mi me gusta más esta opción. Ya veis ¿no? La cantidad de tickets que se producen. Bueno ahora es que había mucho acumulado. Pero eso. Esto va a estar produciendo tickets. En vez de. Estar ahí ensuciando el. El planeta. La otra solución. Pues sería. Dejar eso como estaba. Dejar que sigan entrando ahí las barras de. De plutonio. Y acumular aquí. Haciendo aquí más. Más almacenes. Aquí habría que hacer. A lo mejor otro almacén aquí al lado. Meterle por aquí. El. 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 El residuo de plutonio. Y luego hacer almacenes hacia lo alto. Para que se acumule. Sobre todo. Muy alto. El residuo. Siempre empezará desde arriba. Y. Y. Así no molesta por aquí abajo. ¿No? La radiación. Pues esa es la forma. Esa es la forma que a mi se me. Se me ocurre. Eh. Estas. Estas. Estas centrales. Entonces probablemente. Eh. Habrá algún momento. En que la quinta y la sexta central. Probablemente no tendrán suficiente combustible. Se pararán un momentito. Pero bueno. Toda esta energía ya me sobra. Y era simplemente por. Por cumplir con. Con todo. ¿No? Con. Con todo el. El juego. Lo que quedaba pendiente era esto. El tema de los residuos. Y bueno. Lo prometí en un comentario. Lo prometí dos deudas. Así que aquí está. La forma de destruir los residuos. Vamos a comprobar de nuevo este ascensor. A ver si. Vale. Ya está recibiendo. Combustible de uranio. Este último tiene todavía combustible de plutonio ahí. Pero yo creo que ya. Una vez después que ponga este ascensor. Ya no debería. No sé si quedará algo ahí. Sí que queda algo. Pero ya es lo último. Ya este ascensor. Me lo estoy quedando en el inventario. Este sería el último. Este sería el último. Porque había algunos todavía acumulados ahí. En el divisor. Y ahora ya nunca más. Vendrán por aquí. Combustible de plutonio. Ya se está triturando. Ahora sí. Todas las centrales se alimentan con combustible de uranio. Pero eso es posible que. Sobre todo la última. Yo no creo que la penúltima se quede sin combustible a veces. Pero la última es posible que sí. Cuando este lleve funcionando muchas horas. Porque ahora mismo no hay problema. Ahora mismo están dando electricidad las seis centrales. Vamos a meter esto aquí por último. Y nada. Ya lo que voy a hacer es un pequeño resumen. Voy a subirme por ahí arriba a una de esas rocas. Para ver toda la instalación desde arriba. Damos un repasito. Y liquidamos aquí el capítulo. Así quedaría la instalación nuclear con los residuos nucleares y todo. Eliminando los residuos nucleares. Por ver aquí. Vale. Es que quería subirme aquí para que se viera un poco la instalación desde arriba. Es bestial lo que hay que liar aquí. No he hecho muchos números tampoco. Entonces lo último que voy a mirar es esto. A ver. Aquí si están los números más o menos cuadrados. Esto me está dando una barra de combustible de uranio por minuto. Está funcionando al 100%. Así que perfecto. Una barra de combustible de uranio por minuto. Y cada central consume 0,2 barras. O sea que en realidad tenemos barras para 5 centrales. Hay 6. La sexta central como decía. Es la única que se quedará sin combustible alguna vez. Alguna vez. Pero bueno. No era el objetivo maximizar la producción de energía. Ni nada parecido. Pero si eliminar el 100% de los residuos. Y eso si lo estamos consiguiendo. Así que objetivo cumplido. Aquí termina el capítulo. Aquí termina la serie también. Bueno. La serie ya estaba terminada. Esto es un capítulo extra simplemente. Que lo tenía pendiente por un comentario que me dejaron. Así que nada. Esto sería todo. Si queréis que explique algo más. O que explique algo en detalle de esta construcción. O lo que sea. Dejarme un comentario. Y lo intentaré. A ver. Células de plutonio encasuladas. Esto no se están generando. Creo que ya sé por qué. Vamos a verlo aquí. Hormigón. No me digas que me falta hormigón. Bueno. Pues sería simplemente aumentar la producción de hormigón. Porque el hormigón lo tenía produciéndose para otras. Para otras construcciones. Bueno. Aquí lo que habría que hacer es reducir este overclock. Por eso también se habrá gastado. El hormigón. Eso sería ir allí simplemente y overclockar un poco. O quitarle el underclock. Que es probable hasta que tenga underclock. Y por último. Pues lo que habría que hacer aquí. A ver. Sería eso. Esperar a que se gaste todos estos granulos de plutonio. Y ya conectar esto. Y mejorar un poquito. Esta instalación. Que no. Así que daría la instalación de seis centrales nucleares. En realidad tengo combustible para cinco. Pero bueno. La sexta la voy a dejar conectada. Esto si se me acaba el combustible. Bastaría con cortar aquí la línea de cintas. Que llega hasta la sexta. Central nuclear. Y dejar la cinco funcionando. Pues nada. Lo dejamos aquí. Si te ha gustado. Déjame un comentario. Suscríbete al canal. Dale a me gusta. Y te espero en el siguiente vídeo. O en la siguiente serie. Venga. Chao. Un saludo. Chao.